Hola Socráticos, soy Sócrates el guitarrista Bienvenidos a una nueva sección que les traje hoy día Que se llama ¿Cómo tocar? ¿Cómo tocar tu tema favorito? Obviamente, es la guitarra Entonces, ¿cómo tocar? No sé Hoy día, les enseñaré a cómo tocar Calcetín con Rombos Man Un tema muy pedido por muchos cibernautas Niños, adolescentes, que les encanta Calcetín con Rombos Man Y quieren aprender a tocar con este tema Dejen sus comentarios abajo Si quieren aprenderse el tema de algún otro guitarrista O algún tema favorito que ustedes tengan Y quieren que yo lo saque O intente sacarlo O intente enseñarlo Voy a hacer todo lo posible por enseñárselo lo mejor posible Ahora que estamos un poco más cerca Les voy a mostrar cómo tocar el tema paso por paso Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible Y les voy a ir mostrando la partitura acá arriba Tablatura o acá abajo No, yo creo que acá arriba Entre paréntesis Es decir, esta es la forma en que yo toco este tema Es muy probable que el tema no sea exactamente igual Como lo toca el guitarrista original Que no me acuerdo quién es Les voy a mostrar cómo comienza el tema Este es un tema que está escrito en algo súper sencillo Que es la escala pentatónica en C menor Que es esta Esa es la escala de C pentatónica menor Y el tema comienza así Lo que hace acá es un bend unísono Que es tocar dos cuerdas Yo toco la cuerda La segunda cuerda En un C Espacio 12 Junto con eso Toco un LA En la tercera cuerda Catorceavo espacio Es aquí donde yo hago el bend Entonces acá es un bend Solamente en la tercera cuerda Y lo levanto hasta que suene Hasta que llegue al C Así El C Así Para hacer esos bend Por ejemplo Pueden usar como truco Yo uso estos dos dedos Estos dos dedos Uso para Uso estos dos dedos Para levantar la cuerda La tercera cuerda Así Es mucho más fácil Que hacerlo con un solo dedo Y después seguimos con esta parte Cambiamos la posición Hasta la tercera cuerda Pero en el noveno espacio En donde estamos tocando Un MI Y lo termino Esa frase Con un acorde de quinta En SI Toco las tres notas Un SI Un FA sostenido Y un SI Después la otra parte sigue Hago un slide acá Tienen que tener especial cuidado En lo que está escrito en la tablatura En realidad De hacer los slides Y los bends Y los ligados En la parte en donde está indicado Y después viene esta parte loca Que es la parte que caracteriza este tema También es un bend unísono O uníson bend en inglés Pero acá lo hago con un FA sostenido Un FA sostenido en la primera cuerda Y un MI en la segunda cuerda Entonces levanto la segunda cuerda Hasta llegar Que suenen iguales Y después Ahí en esa parte Entre medio Hay un compás en blanco En donde hago Ruidos Locos La segunda vez que hago Ese uníson bend Hago una melodía distinta Primero hago Y la segunda vez hago Y la segunda vez que hago Y la segunda vez que hago y después repito la frase digamos del principio es básicamente lo mismo que en el principio y después terminó el tema con unos acordes de quinta que son es un la y un la sostenido y termina con un unísono acá en sí sí en la primera cuerda la en la segunda cuerda y eso sería todo mi amigo gracias por haber visto este vídeo recuerden de dejar su comentario su like y suscribirse he visto que hay varias gente que ve mis vídeos pero nadie se suscribe así que suscríbanse no estén mirando vídeos a la bolsa suscríbanse nos vemos en otro capítulo de cómo tocar qué nombre más original ojalá que esta vez este vídeo esté a la altura de mi audiencia porque la última vez no que escucha qué loquito con mierda